jajajaja jajajaja hola people! bienvenidos a my mundo my world mi mundo para los que no reconozcais yo soy kuiit y primero de todo mirar que pestañones WAH?! se ve no se ve si se ve wooooow se ve verdad WIy haz flipado eh que vamos a hacer hoy 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 básicamente voy a contar vuestros secretos anónimamente Pero voy a contar vuestros secretos ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo el otro día Que no sé cuándo publicaré esto Que sí, publiqué un story en mi cuenta Diciendo que me contaré vuestros secretos Para que yo en un vídeo básicamente Reaccionara a ellos Me he explicado, ¿no? Por una vez que me explico bien Espero que lo hayáis entendido, porque si no Yo no sé, yo no sé qué hacer Bueno, que vamos ya porque es que no sé ni cómo explicarme Venga, va, explica el ojo Por la cara loco Bueno, mira, da igual, vamos a empezar ya Primer secreto Una noche de verano me escondí el iPad Para ver tus vídeos y al día siguiente Mis padres no tenían GB, son gigas No sé qué decía al respecto Porque tengo a mi madre ahí Vale, bueno, va, voy a decirlo Yo una vez, no sé, tenía el iPad por ahí Yo no sé, yo, o sea, yo me he puesto a las diez y media Los días de colegio, me he puesto a las diez y media Yo me quedaba ahí en la cama así Sin poder dormir hasta las dos de la mañana Y no me traer nunca al sueño, ¿vale? Entonces pues dije, mira, no Y en el iPad, dije, pues mira, están dormidos ¿Qué quieres que haga? Y pues nada Por safari, me he puesto a ver tistosa Me sentí muy mal, tengo que no conocerlo Mamá, no me mates Es que en serio no tengo miedo Pobres de tus padres por los gigas A ver, siguiente Soy la... Vale, es que pone Soy la prima de Chloe Y yo como... ¿Qué? Pues amiga, no te conozco Y entonces veo ahí abajo Ya la puedo ir ¿Ve? Sí, es mi prima de la tarde, señor Te quiero I love you Siguiente Pero bueno Pero bueno Tengo que la vida desde hace casi cinco meses Y tiene cinco años más que yo Esto es ilegalísimo, señores No, no Pero no pasa nada El amor no tiene edad Siguiente Me gusta mi mejor amigo Se lo quiero decir Pero me da penita ¿Qué hago? Que lo de... ¿Por qué te da pena? No entiendo, no lo entiendo Si te gusta, pues tú dices Amigo Además, si es tu mejor amigo Te digo yo ¿Qué tendrás confianza? Le dices Chavalín, vente para un momento Y le dices Es que me gustas ¿Qué quieres que te diga? Oye, tú a mí me gustas Y pues no sé No sé si a ti te gustó Pero tú a mí me gustas Y ya está No sé, yo haría eso Bueno Bueno Aunque subimos con los ilegales A mi hermana le gusta a mi novio Oh no Vale, yo sinceramente Si fuera tú Yo a tu hermana La destierro Y ya está Pero si a tu novio Le gusta a tu hermana Malvamos 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 En vez de novio cuñado Es lo mismo Tú te buscas a uno mejor Y hasta el siguiente Que si no No terminamos nunca Oh Madre mía Me gustaron seis chicos a la vez Y no sabía cuál elegir Vale Primero Seis chicos Creo que es demasiado No lo sé A mí si me pasara eso Pues no os contaría Porque Pues cómo se comporta conmigo Se lo conozca desde hace tiempo También se ha guapo No sé si son simpáticos Si no son celosos Todo eso O sea Es que me hace gracia Que yo estoy hablando de esto Como si fuera aquí una profesional Pero realmente No tengo ni puñetera idea Ah va por el siguiente Y hasta esperanza Tengo miedo a las agujas Y a los gatos No sé qué pensáis sobre esto A ver Es normal Las agujas Bueno vale Es más normal Pero a los gatos No sé ¿Qué te va a hacer el gato? ¿Te va a arañar? Es que no sé Es que yo nunca he entendido A la gente que le tiene Pues miedo a los perros A los gatos Porque como ¿Qué te va a hacer así? A te va a poner cara de pena Y no Es que no lo sé Tipo no estoy criticando ¿Vale? No me toméis a mal Pero no sé No lo entiendo Siguiente ¿Eh? ¿What? Fuertes declaraciones señores ¿Qué estoy enamorado de ti? Pero bueno amigo No te lo niego ¿Qué? ¿What? Lo veo Lo veo Lo veo está normal La verdad Lo veo Comprensible Sí, sí No, en realidad no No soy muy creída Que digamos a ley No sé Esa es la broma No Pero bueno Amigo Buen amigo Amiga no lo sé Me parece muy bien Me parece muy bien Yo ni te conozco Yo me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Que sepas que a partir De ahora ¿Qué? Te llamo la patata A ver Tengo tiktok Y mis padres no lo saben Por favor No tengáis cuenta Sin deciroslo Sin deciroslo Sin deciroslo Sin deciroslo A vuestros padres Porque las redes sociales Son peligrosas Entonces pues porque tú Se lo digas a tu madre O a tu padre Y le digas Oye Me he hecho tiktok Te lo explicas Lo que es y ya está Yo lo que haría No se pueden tener No se pueden tener redes sociales Si no lo saben tus padres O sea Aunque eso lo lleves tú ¿Sabes? Por lo menos que lo sepan No sé Me pica la nariz Siguiente Rompí una cosa muy valiosa De mi madre Pero Ah Pero no sé cómo Vencírselo Uy Sinceramente A veces me ha pasado Que he hecho algo malo Y no se lo quería decir A mis padres Porque siento que es que La voy a cagar Más diciéndoselo Pero no Realmente no Porque luego se lo he dicho Después de tiempo Que aún así es peor ¿Sabes? No les ha importado tanto Como pensaba Entonces pues sinceramente Yo se lo diría Porque a lo mejor No sé cómo es esa cosa Ni nada Pero a lo mejor Puede arreglarlo Bueno va Siguiente secreto Que hoy no me funcionó Muy bien el cerebro A ver Ni la boca No se va Nada de tiempo hoy Estuve con dos chicos A la vez Bueno No sé qué dijiste Porque No sé Yo no haría eso No lo sé No lo sé Siguiente Que de pequeña Estaba enamorada De un pingura De los de Madagascar Eso complicado Porque Tienen cada cara Que dices tú ¿Qué es esto? Por Dios Creo que soy la única niña No lo sé Pero que nunca 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 Ha tenido un crush De estos de Au De Disney Channel O de O de O de Nunca Tengo miedo a las hojas Porque un día Vi una con patas Ah vale vale Serían hormigas Así enganchadas Igual lo digo yo Siguiente Vamos a dejar la hojita Tengo un odio Y mi padre No lo sabe Wow Vale Es un secreto Claro que sí No sé Yo es que si tuviera un odio Lo diría a mis padres Pa' que no vamos a mentir Yo es que no sé O sea hay gente Que no tiene tanto confianza O sea yo a mis padres Les tengo Hoy me voy a pelear con él Pero ya verás Voy a terminar con unas tijeras Se las voy a ir haciendo Yo es que Con mis padres No sé Siempre he tenido mucha confianza Otras Otros niños Personas Con sus padres Si tendrán la misma Pero es que no sé Si tienes tanto confianza Como para decírtelo Pero yo ahora mismo Sé que si yo lo digo A mis padres Tengo novio No me van a decir No sé No Me van a decir Ah que bien No sé qué Porque es una cosa Pues bueno Pues normal Aunque yo por lo menos Tengo dos años Yo ahora mismo No sé Yo ahora mismo Lo quiero novio Haz lo que quieras Do what you want Eso esto lo han dicho No No sé Que estoy enamorado de ti De Karina y Marina Y de la diversión de Martina Pues chicos Es que no sé Decídete No sé dónde vives Pero vamos Yo vivo en Francia Siguiente En el recreo Se me cayó el móvil Al suelo Se rompió Eché a la culpa Y él me lo tuvo que pagar No Por Dios Eso está mal Amiga Siguiente Cada vez que voy a un bar Con mis padres Me llevo el azúcar Y tengo Y tengo Los hijos de los chaquetes llenos A mí también me gusta Comer el azúcar Supongo que por eso Lo gusté tan mal Me entiendes ¿No? Porque el azúcar No se está bueno Te entiendo Siguiente Creo que le gusta De mi mejor amigo Pero tengo no Estoy asimilando No sé Si te gusta Tu mejor amigo No sé Tampoco si te gusta Mucho tu novio Si le gusta mucho Tu novio No lo sé No sé Me dan miedo Los cangrejos O sea que tú Cuando viste la sirenita Te da miedo Es interesante No vamos a negarlo Es interesante Siguiente Pues que me gusta Me gusta el creche De mi amiga Está completado Tú tienes que buscar Lo que valga más la pena Porque ten en cuenta Que a lo mejor Si tú Te declaras A tu creche Imagínate Y le gustas Por alguna de aquellas Yo que sé Y te dice Mira Quieres salir conmigo Y te dice Sí Pues a lo mejor Vienes a tu amiga O a lo mejor Tu amiga es muy buena Y te dice Mira Te lo dejo Te lo regalo For yo O a lo mejor Es al contrario Siguiente No es del otro mundo Pero Siempre me ha gustado El mismo niño Desde hace cuatro años Pues si te gusta La misma persona Desde hace cuatro años Pues algo será A lo mejor Es el amor de tu vida No sé si le gustas Pero Si te gusta Esa persona Yo le diría Adiós Me gusta Y ya de ahí lo pasaba Vale Pues vamos a poner el siguiente Que hoy Que tengo un examen Mañana Y no quiero hacerlo Se me pasa mucho Mañana tengo dos De geografía Y de Matemáticas El de geografía Me lo sé Son todos los ríos de Europa Pero no sé Hoy me lo he aprendido Así De hecho Lo he votado hoy Y me lo he aprendido Siguiente No le dije a mi madre Que suspendió un examen Eso está mal Eso está mal Yo que tú Se lo diría Yo se lo diría Porque al final Se va a acabar enterando Y eso no va a salir bien No Eso no va a salir bien Siguiente La verdad La verdad Me gustó Una de mi clase Ya me besó Pero no sé Si le gustó Pero no sé Yo lo tendría claro Más que claro A ver Que no sé Si te ha besado Por un reto O algo Pero si Si te ha dicho Vente para acá Y todo morreo Por algo será No sé Yo creo que le gustas Creo que empieza a gustarme Mi mejor amigo Interesante Es interesante Sí, sí Pues no sé Si le gustas Mira Amigo Díselo Como hubiera dicho antes Si tú tienes confiante Y dices Me gusta Ya está No Es que no sé Yo luego Soy muy ergonzosa No me parece Dios Uy, uy Amiga Salando No vamos a comer Salando Una poco Más Salando No Solo voy a decir Que me ha gastado Dos tarjetas Y dos baterías Hace todo el vídeo Porque había Muchísimas confesiones Y yo me he enrollado Muchísimo ¿Qué voy a hacer? Pues básicamente Como había muchas Y todavía Quedan algunas Lo que voy a hacer Es que publicaré En familia Claret a mí El miércoles El vídeo de las confesiones Esto parece un avión Con turbulencias Sinceramente Ya si queréis verlo Que básicamente Que le deis like Que os suscribáis Y que le deis a la campanita Así Porque si no El YouTube Nos avisa De cuando publico Un vídeo Nos vemos El próximo vídeo Mua Mua